¡Ey! ¡Saca la panda! ¡Tiempo! 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 ¡Ya! ¡Ya le dijo! ¡Ya le dijo! ¡Dale otra! ¡Pero haga trampa! ¡No haga trampa! ¡Hiciérselo! ¡Así! ¡Muérdalo bien! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡Ya le saco a la mano! ¿Quieres? ¿Quieres algo, papito? ¡Adentro! Quizá otro vasito si quieres. ¿Quieres otro? Ok. ¿Que les acaba el tiempo? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ándale! ¡Ándale Tere! ¡Sólo agárralo ahí! ¡Ya vamos! ¡Tiempo! ¡Mira! 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 Gracias.